Bueno, vamos a platicarle ahora acerca del riesgo que pues nos ponen desde luego en advertencia de que hay proyectos de construir, de construir edificios justamente ahí en la zona del Cerro del Obispado. Estos son los detalles. El ecologista Guillermo Martínez Berlanga y la diputada del Partido Verde y Bombustos advirtieron sobre el riesgo que existe que desarrolladores se apropien del Cerro del Obispado para realizar nuevas edificaciones. Yo digo a título personal, como ecologista con 30 años en este rollo, que es una privatización salvaje. O sea, ya lo vivimos en Fundidora, ya lo vivimos en La Pastora, ya lo vivimos en el Río de la Silla. Estos no andan vacilando, van por todas las canicas con el contubernio de empresarios voraces, de un gobernador ignorante del tema de la sustentabilidad. Los grandes retos de las ciudades inteligentes del mundo es rescatar espacios públicos única y exclusivamente para dos temas, el tema ambiental y el tema de calidad de vida. Ambos consideraron que es necesario reforestar esta zona que se mantiene en el olvido y que podría convertirse en un pulmón más del área metropolitana de Monterrey. Cerro del Obispado es un área que para mi gusto está olvidada dentro de la ciudad porque la hemos ido invadiendo con construcciones y cambios de uso de suelo que se han ido haciendo a lo largo del tiempo. Y bueno, pues ahora nos urge preservarla dentro de toda esta mancha urbana que se ha expandido. El ecologista y la legisladora hicieron el exhorto a las autoridades y a la ciudadanía para que se proteja la montaña y se preserve su flora. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.